Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubra Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia, ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!